El Centro de Investigaciones Históricas de América Central es una institución dentro de la Universidad de Costa Rica dedicada al análisis profundo y la difusión de la investigación histórica de Costa Rica, América Central y el Caribe. Es un centro que se fundó en 1979 gracias al empeño del profesor Carlos Monge Alfaro, quien fue rector de la Universidad de Costa Rica y el primer historiador profesional del país. Y es un centro que se ha interesado tanto por la historia nacional como regional y le ha dado apoyo a otros proyectos, otros programas, otros centros y otros institutos de este tipo en Centroamérica.